Música Señores, gracias por continuar con este compendio de informaciones económicas y también políticas. Hora de escuchar a nuestro experto en seguridad social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches, amables públicos televidentes, y bienvenidos una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. A más de un año de la funesta noticia de la aparición del COVID-19, todavía estamos viviendo situaciones difíciles. Se anuncian cierres en otros países, limitaciones de movilidad y una tercera ola del COVID. Todos recordamos que en principio la angustia, la incertidumbre de poder acceder a una simple prueba del PCR era como pasar en Niágara en bicicleta, como dice nuestro artista Juan Luis Guerra. Al pasar de los días, y gracias a disposiciones gubernamentales y de la seguridad social, pues, se facilitó el acceso a las pruebas, especialmente las pruebas PCR, y era fácil, decirlo así, o muy flexible, el acceso a eso, hasta el punto de que personas, pues, sin temor a equivocarme, se han hecho en este año 3, 4, 5 pruebas PCR, muchas de las veces salen negativos. Pues, les informo que a partir de ahora, y fruto de la resolución del Ministerio de Salud Pública, regulada por la CISAR-RIL, pues, a partir del mes de abril, se establece que los ciudadanos, especialmente los afiliados a la seguridad social, bueno, todos los ciudadanos, tendrán acceso a una prueba PCR al año. Repito, a partir del mes de abril, todos los ciudadanos tendrán el acceso a una prueba gratuita, pagada por el Estado Dominicano a través de las ARS, con el mismo procedimiento que teníamos antes, en donde teníamos una receta de un médico, y las ARS, los laboratorios, pues, verificaban un cierto número de cosas, pues, ese procedimiento sigue igual, pero se le suma el hecho de que para poder hacer y autorizar esas pruebas, el paciente debe tener una prueba de antígeno, sea positiva o sea negativa. Aunque la CISAR-RIL dice, en su resolución, que eso no será una barrera de acceso para tener a ese beneficio, pero, reitero, a partir de ahora, de manera gratuita, pues, las personas tendrán la cobertura de una prueba PCR por año. Eso no significa que si usted quiere hacérsela, pues, perfectamente puede ir a los laboratorios con sus recetas, y si quiere hacerse una más, pues, pagar esa nueva cobertura. Quizás algunas personas pueden ver esto como una medida restrictiva, y la verdad es que todos sabemos que el proceso se relajó un poco. Muchas personas, por ejemplo, al momento que Estados Unidos estableció el requisito para viajar, pues, muchas personas tenían que hacerse la prueba, y a pesar de haberse hecho una prueba con la cobertura de la seguridad social o del Estado, pues, se la ingeniaban para poder hacerse una prueba gratuita y usar eso como pretextos. Pues, la resolución dice que todo este tipo de cosas cambian y que ya no se va a exigir pruebas para regresar al trabajo ni tampoco para salir de viaje. Bueno, es importante que seamos solidarios todos con estas medidas, porque sabemos el gran esfuerzo que hace el gobierno para poder dar ciertas coberturas dadas las condiciones económicas que vivimos. Muchas gracias por su sintonía y será hasta una próxima entrega. Saben que pueden encontrarme en las redes sociales como eduardervillar.gmail.com y edervillar.dblglobal.com Buenas noches y hasta la próxima. Gracias, Edward. Y señores, el ministro del Turismo, David Collado, informó este viernes que el gobierno alemán sacó a República Dominicana de la lista de países de riesgo de contagio por el coronavirus, dando luz verde a sus ciudadanos para que viajen a este país caribeño. El anuncio se produjo luego de que Estados Unidos recomendara a sus habitantes no viajar a nuestro territorio, alegando que el país tiene un alto nivel de contagios de COVID-19. Víctor Herás me completa la historia. Durante el encuentro con la prensa que contó con la presencia del embajador de Alemania en Santo Domingo, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Turismo, David Collado, también anunciaron el inicio de vacunación contra la COVID-19 al personal del sector turístico y miembros de la prensa. David Collado manifestó que la decisión del gobierno alemán de sacar del país de la lista de alto riesgo es un reconocimiento al esfuerzo del gobierno dominicano para lograr la recuperación del turismo. Alemania representa 250, 270 mil turistas al año para la República Dominicana, pero también representan un 15% del turismo de Samaná. Pues el señor presidente, Luis Abinader, dispuso la medida de que se empezara con la vacunación a todo el personal del sector turístico de la República Dominicana. Con eso nosotros seguimos mostrando nuestro compromiso con seguir inoculando a aquel personal que está más expuesto, en este caso para seguir abriendo y recibiendo turistas. Durante el encuentro con la prensa, el embajador alemán Volker Pellet expresó que la decisión alemana es un voto de confianza al gobierno dominicano. Estoy muy contento de compartir esta grata información que mi gobierno ha tomado la decisión de liberar la República Dominicana del estado de los países de riesgo. En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Turismo, se informó que al día de hoy 233 mil personas con pasaportes extranjeros han llegado a República Dominicana, por lo que se estima que el país alcanzará la visita de 300 mil extranjeros, como se había pronosticado a principios de abril. Gracias Víctor, esta semana aumentaron los combustibles y los ciudadanos calificaron este incremento como un abuso. De nuevo Víctor Erasme. Luego de que los precios de las gasolinas estuvieron congelados durante más de un mes, las autoridades han dispuesto aumentos en este derivado del petróleo en las últimas dos semanas. Las reacciones de rechazo a esta medida no se hicieron esperar. ¿Y qué puedo hacer yo? Hacer lo que los jefes digan, porque dime, nosotros que somos trabajadores, por más que gritemos como quiera nos lo están enjaguando. Mientras todo esto, todo este combustible estén por la nube, ¿qué vamos a hacer todo más para arriba ahora? Nada va a bajar, todo encima de los combustibles, no hay para nadie hermano. Ciudadanos y conductores advierten sobre el daño que le está haciendo a la popularidad del gobierno el alto costo de los carburantes. Y el presidente dio cinco semanas de congelamiento, ¿verdad? Ya vino allá afuera, ya quiere venir a subir las cosas de nuevo a la población, sabiendo que este pueblo ya no aguanta más alza. Ustedes se recuerdan el año 2000, cuando ganó el PRD. Si seguimos así, vamos a vivir ese mismo tiempo, que no teníamos gas, no teníamos combustible, y nos va a llevar quien nos trae. Para la semana del 24 al 30 de abril, la gasolina Premium sube 3 pesos y pasa a venderse a 248 con 10 centavos, mientras la regular sube 2 pesos para colocarse a 233 con 50. Se mantienen invariables los precios de los demás combustibles. Señores, vamos a ver a continuación cómo anda el mundo en la economía. Veamos. España donará a países de América Latina y el Caribe al menos 7.5 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 durante este año a partir de julio, una vez que la mitad de la población española esté inmunizada. El presidente español señaló que las vacunas que se van a poner a disposición de Latinoamérica suponen entre el 5 y 10 por ciento del total de los viajes que España va a recibir de la Unión Europea durante 2021. Y el precio del petróleo intermedio de Texas cerró con un descenso de 2.1 por ciento hasta 61.35 dólares tras un aumento semanal inesperado en las reservas de crudo de Estados Unidos. Al final de las operaciones de la goza mercantil de Nueva York, los contratos de futuro para entrega en junio, el nuevo mes de referencia, restaron 1.32 dólares respecto al cierre del día anterior. Latinoamérica, la región más afectada del mundo por la pandemia, destinó en 2020 un promedio de 4.6 por ciento de su Producto Interno Bruto en ayudas sociales para combatir la crisis económica provocada por el COVID-19. En el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el organismo alertó de que el crecimiento que se espera para este año no logrará compensar la caída de 2020, ni tampoco revertir los aumentos de la pobreza y la desigualdad, de ahí la necesidad de la expansión fiscal, sobre todo a través de subsidios y transferencias corrientes. Y la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que busca agravar una única vez a las mayores fortunas del país como una medida para hacer frente a la grave crisis económica que provocó la pandemia del COVID-19. Con 105 votos a favor y 18 en contra y 26 abstenciones, se aprobó en general la iniciativa que busca agravar una única vez con una tasa de 2.5% del patrimonio los titulares de bienes equivalentes a un valor de 22 millones de dólares o superior con el fin de financiar una renta básica de emergencia. La mayor proporción de negocios que funcionan como subagentes bancarios en República Dominicana corresponden a los colmados que representan el 27% de los 4.926 comercios registrados a nivel nacional para procesar las transacciones de los clientes de las entidades financieras contratantes. La información está contenida en una nota técnica elaborada por la Dirección de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, que arroja que según el tipo de establecimiento operando como subagente bancario, en total hay 1.349 colmados inscritos. Seguidos de negocios de reparación con 1.048 equivalente a un 21% y las farmacias con 898 para un 18%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!